En Boulevard Norte, el agua rebasó los 30 centímetros de altura. La negación inundó al menos 10 locales comerciales dedicados a la venta de ropa, alimentos, bisutería y muebles, donde se reportaron pérdidas materiales. Apoyados de cubetas y escobas, locatarios realizaron acciones de limpieza. Ni modos, hacer labores de limpieza porque sí afectó un buen, mira, si te das cuenta. ¿El agua tiene esta zona? Sí, 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 llegó hasta este nivel, pero pues ya, ya bajó. Mientras, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, adscrita a Protección Civil, efectuó el desasolve del sistema de alcantarillado de Boulevard Norte, desde la avenida 36 Poniente, con sentido a la central camionera Capu. Por trabajos, se registraron cierres viales en ambos sentidos. En la zona, un taxista quedó varado y fue auxiliado por un elemento de Protección Civil. Las ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora que acompañaron la torrencial lluvia provocaron colapsar a un árbol sobre la fachada de una vivienda en la avenida 30 Poniente, entre la 17 y 19 Norte de la colonia José María Morelos de Cipabón. El ejemplar dañó el saguán del domicilio, así como el cableado de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad, Telefonía e Internet. En la zona, trabajó Protección Civil. Con motosierras, retiraron las ramas para reabrir la circulación vehicular. No se reportaron personas lesionadas. Totalmente inundada, quedó la parte baja del puente de la avenida 31 Poniente, con sentido a Boulevard Esteban de Antuñano. De acuerdo con informes de Protección Civil, el agua alcanzó los 80 centímetros de altura. En este punto, realizaron acciones de desasolve. Por trabajos, hubo reducción de carriles. Mientras que sobre la calle 17 Sur, desde la avenida 13 a la 21 Poniente, la lluvia cubrió completamente la vialidad, obligando a los automotores a disminuir su velocidad para evitar quedar varados. Una de las principales causas de encharcamientos en las calles de la capital es la acumulación de basura en bocas de tormenta. Por ello, la señora María González realizó la limpieza del sistema de alcantarillado, aledaño a su vivienda, ubicado sobre la calle 44 Poniente, para evitar afectaciones. Desafortunadamente, con estas lluvias y que la gente tira basura, todo se acumula y hay que levantarlas. Así es, joven, pero no nos queda de otro, tenemos que cooperar. Con imágenes de Carlos Alberto, Arias informó para Asícom Noticias. Juan Pablo Ramírez.